minuto de noticias alberto fernández pidió no entregar el poder a los que redujeron el 13% a los jubilados un informe de la auditoría porteña reveló que la reta desvió más de 3.800 millones de pesos destinados a sanear el riachuelo masa presentó un nuevo financiamiento para la digitalización industrial de las pymes homenaje a la medicina y la ciencia el banco central puso en circulación el billete conmemorativo de 2.000 pesos rosario asesinaron a dos personas y por amenazas suspendieron las clases en dos escuelas avanza la investigación de la mesa judicial del gobierno de vidal la afa confirmó la gira de la selección por asia para el mes próximo más información entre la puntocom punto ar y en nuestras redes